Bueno, este es el técnico del Real Madrid, Joseph Mourinho, va saludando a los niños, va saludando a los niños, hay uno que no le hace caso, ahí están los niños, sigue saludando, el niño no le hace caso, y ahorita lo van a ver, va saludando a todos, a todos, este no le hace caso y le dice, óyeme, óyeme, salúdame, y el niño, mira, soy Mourinho, y al niño como que le valió, no le importó quién fuera, ¿a él le valió? Niño mal creado, mal creado. Bueno, y esta imagen son de las fallas, hemos visto, mi querido Edgar Angelita, fallas increíbles de frente al arco, ya sin el portero, y ve nada más esta, ¿qué me dices de esta? Pega en el poste y después para afuera, qué común. ¿Que te pasara esto, Boyanga? No, yo soy goleador, mi querido Boyanga. Oye, mira, y esta, ¿qué me dices de esta? Ve nada más, yo creo que era más fácil meterla, fallarla que meterla, pero mira. Y el portero vencido, ya no había manera, qué fallas, y esta, mira. Oye, la clásica, cuando le dan, no le salió la magia al chico este, mira, la iba a pasar supuestamente por el aro y mira. Va directo. ¿A dónde la fuese ayer? Pobre, pobre chico. No, esta sí, esta sí dolió, ¿eh? A la magia. Esta sí dolió. ¿No te da uno de esos? No, no. Con un balón de... Bueno, no, en el fútbol luego suele suceder. A mí en el baile sí me tocaron. Pero ustedes usan concha, aquí en el fútbol no hay. Y luego, ¿cómo quiera duele? La mano limpia. Algo así más. Oye, mira, Angelita, ya le dio a la primera manzanita. Sí, Angelita, sabemos que le diste mate a la manzanita esta, ¿eh? Ya le diste con todo. ¿Cómo le hiciste? A ver, ¿cómo le hiciste? Ale. Está muy bonita, muy bonita la decoración.